Continuando con la parte de la plataforma EPCOM GPS, tenemos la parte de las geocercas Recuerden que esta etapa de geocercas o estas secciones de geocercas es para que nosotros podamos establecer Un punto de interés en el cual queramos saber si se encuentran unidades dentro de la geocerca o unidades fuera de la geocerca Podemos crearla de manera muy sencilla, nada más es cuestión de darle clic al botón crear Ejemplo, por ejemplo, nombrar la geocerca, ponerle alguna descripción, seleccionar el tipo de geocerca Yo voy a hacerla circular, damos un doble clic en el mapa y automáticamente se genera la geocerca Aquí lo que tengo que hacer es establecer el radio de la geocerca, puede ser de 1 metro, puede ser de 100, puede ser de 1000 Dependiendo de como la necesite Y ya cuando estemos en esa geocerca, si se fijan aquí abajo, voy a buscar la geocerca, vamos a cancelar Y vamos a buscar la geocerca, esta es la geocerca que ya está creada y aquí me dice que hay 8 unidades dentro de la geocerca ¿Cuáles son? Vamos a darle clic aquí en todas las unidades Y estas son las unidades que están dentro de esa geocerca, ¿sale? Para eso nos puede ayudar En otro tema, en la parte de las aplicaciones, utilizamos 3 de manera fundamental La parte de Logistics, que es una aplicación que te va a poder apoyar para la parte de las entregas de mercancía Es algo así como tipo DHL, tipo UPS, tipo FedEx Que te permite cargar un camión con cierta mercancía o con ciertas entregas Para poder hacer las entregas durante el día ¿Cuál es la ventaja que ofrece esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación ofrece la gran ventaja de que te genere, te gestiona la ruta conforme a las entregas Entonces te hace los puntos de entrega lo más pegado posible para evitar dar vueltas o exagerar con la parte del kilometraje Te optimiza la ruta de tal forma en la que tú puedas llegar de punto A a punto B Luego al punto C, luego al punto D y luego de regreso De tal forma en la que no tengas que estar pensando ¿Cuántos kilómetros son de aquí hasta allá? Y lo de ahí al siguiente punto Todo eso lo hace el sistema en minutos Entonces, bueno, en segundos Entonces, pues para eso te sirve esta aplicación de Logistics La otra aplicación se llama NIMBAS Esta aplicación de NIMBAS Nos sirve para la gestión de transporte público Pero no solamente para la gestión de transporte público Nos sirve también para Voy a usar una cuenta aquí Nos sirve también precisamente para la parte, por ejemplo De los transportes de transporte escolar La parte de transporte personal La parte de, pues, todas esas rutas que tenemos Por ejemplo, las compis en la Ciudad de México Que siempre seguimos la misma ruta En la cual tenemos establecida Pues un horario de llegada y un horario de salida Para que, pues precisamente para que no se nos haga un cuello de botella ¿No? Imagínate que la ruta de enfrente va muy pegada Bueno, van dos rutas muy pegadas Entonces, al ir dos rutas muy pegadas Pues toda la gente se la lleva a la ruta de enfrente Y la de atrás va libre Entonces, esto te ayuda a que las personas vayan distribuidas Entran la de adelante y la de atrás O sea, es decir, para que se vuelva a llenar la parada que sigue Y después llegue la unidad y se cargue completa ¿Sí? No vaya, pues, casi vacía Para eso te sirve esta ruta, ¿verdad? Esta aplicación Y la otra aplicación que tenemos Se llama Es Fleet Fleet Run Ay, perdón Déjenme Se llama Fleet Run Ahí se las escribo Dejen nada más que termine de cargar Segundo Bueno, pues Esta aplicación de Fleet Run Lo que hace es que te permite gestionar La parte de los mantenimientos de las unidades ¿Sí? Sobre todo por la cuestión de los kilómetros Recuerden que las agencias normalmente tienen un candado Ahí a la parte de la garantía Que Pues Si no cumples con tus cambios de aceite Con tus servicios de forma puntual Es decir, cada 5.000, cada 6.000 kilómetros Pues Simplemente lo que hacen es Pues dejar de Dejar de De hacerte baleada la garantía Entonces con esta aplicación Pues nosotros llevamos un control muy detallado De todas las unidades Y de cuáles necesitan ingresar Ingresar al servicio Entonces tenemos 3 aplicaciones muy prácticas Nuevamente Logistics Que te ayuda a hacer tus entregas En este caso de mercancía Nimbus Que te ayuda a gestionar la parte de las rutas Y el tráfico que tengas en tus camiones En tu transporte público Recuerden, no solamente es transporte público También puede ser transporte personal También puede ser transporte escolar Todo aquello que lleve un control de una ruta ¿No? Y también por ejemplo en este caso La aplicación de Fleet Run Que te ayuda a gestionar la parte De los mantenimientos de tus unidades ¿Sí? Aquí te ayuda a A programar este Por ejemplo Cada 5.000 kilómetros Que te manda un aviso Para que tus unidades Se vayan Se vayan a Pues en este caso A la agencia ¿No? A hacer el servicio O por el contrario A lo mejor alguna revalidación En el caso de los De los vehículos de México Ya ven que tienen que estar pasando Creo que son validaciones O revalidaciones vehiculares El lugar donde hacen Las revisiones De los puntos De contaminación De los vehículos Entonces Esas tres aplicaciones Son las que más utilizamos Normalmente aquí en la aplicación Hay muchas Hay muchas aplicaciones Pero esas son De las principales La ventaja de esto Es que son Aplicaciones completamente gratuitas Entonces Ya están incluidas En el costo de la licencia Solamente es cuestión De que ustedes hagan La programación de vida Y hagan el entrenamiento De vida Para que puedan Acceder a estas aplicaciones Espero que este Este contenido Les haya sido De mucha ayuda Cualquier situación O cualquier cosa Pueden contactarnos Al departamento de ingeniería Que pasen ustedes Muy buena tarde